Maestra, ¿cuál sería su mensaje final para nuestra audiencia en esta noche? Pues justamente lo del ser. El ser que trae su hacer. Y hay que dejarlo hacer. Porque hay que dejarlo ser. Esto que acaba de decir mi hija Susan. Lo que Dios permite es porque Dios lo asiste. Si lo resiste, queda libre. Para hacer con eso grandes maravillas. Como las que hizo él con la palabra, hágase. Cada vez, cuando hizo el cielo y cuando hizo el mar. Cuando hizo la tierra y cuando lo hizo a usted. Dijo hágase. Y yo quiero terminar también con esto. Usted es portador de una generosidad increíble. Y decía Churchill, ¿verdad? Que la guerra se delata por lo que decimos. Y a mí la gente me va a conocer a través de usted por lo que dije hoy. Pero lo va a conocer a usted por lo que me dijo a mí. Y que no se le olvide. Es portador de eso y de los recursos. Y es portavoz de cada uno de nosotros. Y si me permitiera, dos minutos. Yo les pondría para terminar un chiquito de mi canción. Que es una oración. ¿Se puede? Por favor, qué honor. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Creo que con esto terminemos. Déjame ver que se escuche. Esto no lo ha escuchado Moni. Muchos ya te amaron. Muchos te aman ahora. Y muchos más te amarán. Yo te amo. Hay quienes te aman así. En causa y camino. Para con ellos. Porque quiero cantarte. Con quienes te aman así. Pues solo ellos sorprenden. Mi forma de sentir. Y dicen, yo te amo. Y esta es mi oración. Que musita mis labios. Que me grita el corazón. Mi señor, yo te amo. Y esta es mi oración. Recibele, recibele. Como frente a mi voz. Te pido me perdones. Que hasta ahora te cante. Y si no lo hice antes. Fue por pena, señor. Toma mi voluntad. Haz la tuya, mi Dios. Si gustas que te cante. Pues aquí está mi voz. Si gustas que te cante. Pues aquí está mi voz. Dios. Te pido me perdones. Que hasta ahora te cante. Y si no lo hice antes. Fue por pena, señor. Toma mi voluntad, haz la suya, mi Dios Y si gustas que te cantes, pues aquí está mi Dios Mi Señor, yo te amo, y esta es mi oración Que musita en mis labios, que me grita en mi corazón Mi Señor, yo te amo, y esta es mi oración Recibela y recibe, como ofrenda mi voz Recibela y recibe, como ofrenda mi voz Mi voz, mi voz Muchas gracias Muchas gracias Al contrario, muchas gracias Gracias